No sé si has estado pendiente de las noticias, pero tío, la próxima temporada va a ser la mejor que hayamos tenido en años. Vale, o sea, de hecho, esta temporada no está nada mal. Temporada de los elegidos, la verdad, me ha sorprendido bastante y hasta ahora no tengo muchos motivos para quejarme de esta, pero la próxima, es el plan vais a flipar, para empezar traer una incursión, que es algo que no pasa desde hace años. O sea, que una temporada traiga incursión, así que sí, vamos a pasar por todo lo que sabemos y no es poco y vais a flipar, así que... Ya sin más relación, pasemos a la acción. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas, 5 de 5, pero ellos pueden ayudar con todo. Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro, hay paquetes de descuento, por cierto, y bueno, de todo. Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos, porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues esto es lo que más os puedo recomendar, ¿vale? Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión, lo que más te interese. Ahora, antes de pasar a las novedades que traerá la temporada 14, tenemos que terminar con esta, ¿no? Y como veis, termina el 11 de mayo, por si aún no os habíais fijado en ello, así que no es que quede mucho, la verdad. Vale, tenemos la próxima semana que llega el estandarte de hierro, el martes 13 de abril. Una semana después, el 20 de abril, comienzan los Juegos de Guardianes, entre los que competirán Titanes, Cazadores y Hechiceros. Y como ya os comenté en vídeos anteriores, la semana pasada pasamos por todo ello, pues habrán nuevas actividades dedicadas a cada clase, entre otras novedades. También pasamos por las Almaduras, Sparrow, Espectros y mucho más, así que checadlo. Luego también tenemos la ceremonia de cláusula de estos eventos, de estos Juegos de Guardianes, que termina el 7 y 9 de mayo, ¿vale? Entre el 7 y el 9 de mayo. Y luego, más allá de eso, pues el 11 de mayo ya esperamos el final de la temporada. No sabemos si habrá un evento en vivo, la temporada anterior no lo hubo, ¿vale? Así que ya veremos si lo hay o no. Bungie, la verdad, que los hizo bastante bien y dijo que quería hacer más, así que con suerte vemos algo al final de esta temporada y si no la próxima. Comenzando con la temporada 14. Como os digo, esta empieza el martes 11 de mayo y, por lo que parece, será una de las mejores temporadas. Porque para empezar, es la primera temporada que traerá una incursión desde temporada de la opulencia. Que ya es decir mucho, la verdad, eso es hace años. Entonces, esta temporada también traerá cambios masivos al sistema de personalización, de niveles, de vendedores, de recompensas y, bueno, eso entre otras grandes novedades. Pero para empezar, eso ya es un gran comienzo para la temporada. Luego, añadirán el cambio, de hecho, casi que mejor dicho, revertirán el cambio de la caducidad de armas. Es decir, que ya no caducarán las armas y armadura que llega al máximo nivel y se podrá seguir infundiendo. Y básicamente, podrás disfrutar de tus armas favoritas, incluso en la incursión que llegue con la reina bruja. ¿Vale? Para que te hagas una idea, las cosas están bien. Al menos muchos pedíamos eso, no sé tú. Luego, por otra parte, remodelarán, espera, remodelarán, ¿me entendéis? Remodelarán, ahí está, el sistema de niveles. De forma que, cada temporada, en lugar de tener que subir otros 50 niveles, tendremos que subir 10. Eso es algo que la comunidad estaba pidiendo. Y resumiendo, pues, algo más lógico y menos tedioso y que tendrá más contenta la comunidad. Como os digo, expliqué muchos de estos detalles en otros vídeos, ¿vale? Pero vamos a pasar por el resto, porque es que tenemos montón si nos ponemos a juntar todo lo que nos han comentado. Entonces, además de todo eso, también regresará la cámara de cristal. Esta fue la primera incursión de Destiny 1 y la actividad, de hecho, que salvó Destiny por primera vez. Teniendo en cuenta cómo estaban las cosas por entonces. Porque, si no lo sabéis, el juego completo, por entonces, era mucho más pequeño de lo que esperábamos que iba a ser después de haber jugado la beta. De cualquier modo, la cámara de cristal que regresará esta temporada 14 traerá una nueva historia. Eso ya nos lo confirmaron en una entrevista hace tiempo y también regresará con un nuevo motivo. El título de la venganza de Prydith que nos dio Bungie en uno de sus artículos nos empuja a pensar que se tratará de eso. De que Prydith, de algún modo, nos llevará de vuelta a la cámara. Ahora, a eso, os recuerdo que hice un vídeo sobre Prydith y su historia completa hasta hace un par de semanas. Es decir, hasta esta temporada ha habido lore sobre Prydith, su relación con Ikora. De hecho, entre otras cosas, que os recomiendo checar ese vídeo para estar al tanto cuando llegue la próxima temporada. De cualquier modo, la cámara de cristal también regresará con nuevos cambios, ¿vale? No será exactamente igual, o sea, por lo general nos dijeron que será la cámara de cristal, ¿vale? No será tan distinta, pero sí nos podemos llevar a alguna que otra sorpresa. Luego, Bungie nos mencionó que nos tendremos que adentrar en Venus para regresar a la cámara. Así que puede que regrese Venus como destinación de forma similar a como ha regresado el cosmódromo este año. Algunos quizás creéis que está confirmado que Venus va a regresar, ¿vale? Por lo que nos dijeron que nos adentraremos en Venus. Pero es posible que también hagan algo parecido a que lo añadan al director, ¿vale? Y podamos iniciar la incursión sin patrulla. O puede que haya un portal en Nexus que nos lleve a Venus, que de hecho era una teoría que había por ahí, entre otras. Así que ya veremos. Algo que sí sabemos es que también va a haber un nuevo modo maestro para cámara de cristal. Una nueva dificultad. Y de hecho, a partir de entonces, habrán dificultades similares, es decir, dificultades maestro, para futuras incursiones y mazmorras. Lo cual también es genial. Ahora, y esto es muy importante en mi opinión, Ikora por fin regresará. O sea, no es que se haya ido, pero es que ha estado tan ausente que es que sí, básicamente es como si regresase. ¿Vale? Nos confirmaron que Ikora, perdón, tomará un mayor papel en la temporada 14. Para que probablemente la vaya preparando para su papel fundamental en la reina bruja, como nos dijo Bungie. Por otra parte, también los títulos dorados pasarán al siguiente nivel. Y es que ahora contarán con cuántos sellos dorados has completado en total. ¿Vale? Lo cual es otro puntazo para aquellos que están farmeando que te cagas esos títulos. También, por cierto, habrán otra serie de funciones, desafíos y, como no, pues nuevos títulos. Luego, también comenzarán las pruebas para el crossplay. ¿Vale? Comenzarán. ¿Vale? Y probablemente sean internas. No sabemos si el público, es decir, bueno, los jugadores normales llegaremos a probarlo esta temporada 14. Pero sí sabemos que lo irán probando la temporada 14 y que en la temporada 15 lo lanzarán por completo. ¿Vale? Para que podamos jugar entre PC, Xbox, Playstation, Stadia, lo que sea. Luego, más adelante de eso, de hecho, habrán armas con daño de Stasis en temporada 15, por lo que nos comentaron. Así que probablemente escudos de Stasis también. Y bueno, eso realmente ya son otros cambios. Pero resumiendo, pinta bien todo lo que se viene en la temporada 14 y también más allá. O sea, no cabe duda que el futuro de Destiny pinta bastante mejor que lo que ha estado en los últimos años, desde 2017. Luego, además de todo eso, pues también podéis esperaros una nueva historia, nuevas armas, nuevas armaduras. Nuevo pase de batalla, nuevos desafíos y muchísimo más, ¿vale? Lo que suele traer una temporada. Así que hacéis una idea de la pedazo de temporada que nos espera la temporada 14. Y luego, además de eso, también está lo que falta por revelar por parte de Bungie. Y también lo que nos comentaron más recientemente, hablando de juego, perdón, días de armas. Y también el regreso de Ada 1 y sus nuevas funciones, que de hecho serán muy importantes. Esto creo que es importante recordarlo si no os entrasteis. Y es que nos dijeron lo siguiente. Aprovechando que Ada 1 vuelve a la torre durante la temporada 14, estamos introduciendo pequeñas mejoras a la experiencia de juego que afectarán a un par de comerciantes de la torre. Para empezar, además de ser la comerciante principal de cara al próximo sistema de transmutación, ¿vale? Que es la forma en la que podremos personalizar la armadura. Y resumiendo, aquí de hecho podéis ver unas imágenes que he reunido de los últimos meses. Nos han ido lanzando estas imágenes, aquí podréis verlas todas. Y así básicamente es como podremos personalizarlas a partir de ahora, ¿vale? Tendremos todo el set aquí en un lado. Luego, una vez seleccionemos uno, podremos aplicar el shader que queramos. Y luego también el ornamento. Y luego, este es el overview, ¿vale? Si lo veis así sin seleccionar ninguno. En el que os muestra el shader que hay en cada una de las piezas. Y también el ornamento. Lo cual será muy útil en muchos casos, ¿vale? No solo para tenerlo todo más organizado y mejorar la personalización. Sino también, por ejemplo, si quieres hacer un vídeo mostrando todo lo que tienes. O quieres mostrarle a tu compañero todo lo que traes equipado. En lugar de ir pieza por pieza. En esta otra imagen, como veis, han seleccionado la armadura de pecho. Y podéis ver pues como se abre el abanico de shader. Si podéis escoger el que más gustéis. ¿Vale? Y luego podríais pues seleccionar el apartado de ornamentos y escoger el que más queráis. Ahora, en esta imagen, de hecho, podéis ver como algunos de los cascos que tiene este titán están bloqueados. ¿Vale? Y ahora para desbloquearlos tendremos que hablar con Ada 1. Y por lo que nos dieran a entender, habrá una especie de moneda que podemos obtener en el juego. ¿Vale? Para poder desbloquear los cascos, ¿vale? Los diseños que queramos. Porque cualquier casco que hayamos obtenido. Podremos desbloquearlo para convertirlo en un diseño universal y aplicarlo a cualquier otro casco. Es decir, que si este casco tiene mejores estados. ¿Vale? Llega a ponerle a 80 y pico o 90 y pico con obra maestra y tal. Pues quieres quedártelo, ¿vale? Y lo suyo sería aplicarle el diseño que más te guste de cualquier otro casco. Y ahora, en la próxima temporada, podrás hacerlo. También, además de conseguirlo con los materiales que sea. ¿Vale? Creo que aún no lo han detallado. Pero, nos confirmaron que podremos comprarlo con plata. ¿Vale? Es decir, comprar la transmutación esta, ¿vale? De las armaduras que nosotros ya tengamos. Para aplicarlas a cualquier otra de esta forma. Como ornamento universal. O sea, sí. Plata. No es lo mejor. Pero, bueno. También habrá otros métodos de hacerlo. Entonces, además de eso. Ada1 también se encargará de entregar numerosas mejoras. Y objetos relacionados con las armaduras. Cada día, y es importante destacar cada día, Ada1 venderá un modificador de armadura elegido al azar entre los grupos de ranuras general y de armadura. Cascos, guantredes, etc. Así como un modificador de armadura para el estilo de combate elegido al azar. Entre los grupos de modificadores de carga de luz y célula del estratega. Lo cual es perfecto para todos aquellos que aún no tengan esos modificadores. Que de hecho son muy importantes. Así que genial para todos. Así mismo, nos dicen. Cada semana, Ada1 venderá un set de armadura diferente. Que se elegirá al azar entre las opciones de botín de mundo. Y cuya combinación de estadísticas también cambiará de una semana a otra. Es decir, armaduras con ventajas aleatorias. Estadísticas aleatorias. Bueno, sí. Estadísticas aleatorias, mejor dicho. Lo cual es perfecto. Igual hay algunas veces que triunfamos. Ahora, de hecho, varios vendedores que a veces te sorprenden con las piezas de armadura que traen en los estados. Así que estará bien que Ada también tenga eso. Ahora, Ada1 también venderá materiales de mejora de armadura. Módulos de mejora, prismas de mejora, fragmentos ascendentes. Tal y como Banshee 44 lo hace actualmente. Y ahora, como Ada1 básicamente va a pillar varias de las responsabilidades que tenía Banshee 44 ahora. El armero dejará de vender esos modificadores de armadura. Pero mantendrá el resto de objetos que vende actualmente. Incluyendo contratos, suponemos. Además, y esto es muy importante. Cada semana, Banshee 44 venderá una selección diferente de 6 armas que se elegirán al azar entre las opciones del botín de mundo. Que serán 2 cinéticas, 2 energéticas y 2 destructivas. Cuyas combinaciones de ventajas se establecerán de forma aleatoria e independiente al principio de cada semana. Es decir, que es lo más parecido al día de armas que había en Destiny 1. Que de hecho es lo mejor, no sé por qué no lo añadieron en Destiny 2 hasta ahora. Que de hecho sigue sin ser exactamente eso. Pero está bien. Ahora aquí de fondo estáis viendo un vídeo de Bounties. Tendréis link abajo en la descripción. Básicamente es un día de las armas cualquiera. En el que, como veis, podíamos visitar al armero. Vale, completar varios desafíos con sus armas para aumentar la reputación. Conseguir otra serie de recompensas. Y como veis, a ordenar armas. Vale, o sea, estos son como unos paquetes que puedes comprar. Como veis, pues llegando a X en rango del armero. Con X Lumen que necesitáis también. Y luego las armas os llegan la semana siguiente. Vale, en este caso en Destiny 1 eran los miércoles. En este caso en Destiny 2 van a ser los martes. Vale, con el reinicio semanal. Pues el armero nos traerá 6 armas con ventajas aleatorias. Que es lo más parecido a esto, vale. Teniendo en cuenta que Destiny 2 es un looter shooter, vale. Y que es súper importante, pues eso. Conseguir tu mejor rol. Vale, creo que esto es algo que no tendrían que haber quitado. Y que tendría que haber seguido en Destiny 2. Así que bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Así que sí. Vamos a darle like a este güey. Espero que vosotros le hayáis dado like a mi vídeo. Y con eso, creo que terminemos. O sea, sí, probablemente haya algún otro detalle más. Que nos hayan comentado y que no os haya mencionado en ese vídeo todavía. Pero lo más importante lo hemos mencionado. Y creo que ya es... No hace falta decir más. Vale, la próxima semana pinta genial. Vale, y probablemente acercándonos más a la fecha del 11 de mayo. Que es cuando se lanza. Veréis un vídeo similar a este. Quizás detallándolo más, más importante. En lugar de profundizar tanto en el resto de temas que hemos tocado. Pero básicamente sí. Os mantendría informados sobre qué tal va desarrollándose la temporada 14. Porque es que... Es como si no hubieran regulado nada. Pero al mismo tiempo hubiesen regulado un montón de cosas. Porque hay muchas cosas que esperamos que pintan genial. Así que, en fin. Dicenme a vosotros qué os parece abajo en los comentarios de la temporada 14. Qué tal creéis que estará al menos por ahora. O si creéis que deberíamos esperar más antes de dar nuestra opinión. En fin. Mis panas. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.